Un segundo, ¿Connor? ¿Es que ocuparte de algún asunto en Nueva York? Lo pregunto porque pedí un paquete a Francia y ya tendría que haber llegado. He escrito a la oficina de correos y no responden. Quizá puedas preguntar en persona si tienes ocasión. Preguntaré la próxima vez que pase por aquí. Preguntaré la próxima vez que pase por aquí. Un paquete procedente de Francia, a nombre de Lance O'Donnell. Lo aceptó y lo recogió su aprendiz hace un par de días. Un tal Patrick O'Hara. Patrick O'Hara es el antiguo aprendiz del señor O'Donnell. ¿Sabes por casualidad dónde está? Claro, lleva unos días rondando por los muelles. No andará lejos. Toma, toma estas páginas y escóndelas. No dejes que ese tipo se haga con ellas. No dejes que ese tipo se haga con ellas. No andará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo los planos. ¿Para qué son? ¿Los tienes? Esto, Connor, es el diseño de una silla que se pliega. ¡Genial! ¡No te arrepentirás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!